...aquellos que escuchan la radio. Sí, afectar nos afectó bastante, creo que el 70% de lo que tenemos se quemó totalmente, no quedó nada. El campo está ubicado, una parte sobre Ruta 3 y otra parte sobre Costa de Mar, que esa es la parte más afectada que la teníamos realmente para ahora que empieza la temporada de verano, para que la hacienda coma en ese lugar. Digamos que era lo mejor que teníamos en este momento, no quedó nada. Bueno, más que nada yo lo que te quiero comentar es lo siguiente, no es tanto que estoy acá con vos charlando por el tema de que ya lo que sucedió, sucedió, sino que te quiero comentar sobre algo que me molestó mucho, inclusive mirá mi facha, enfocáme bien. Sí, sí, sí. Que seguís trabajando todavía después del día lunes cuando empezó el incendio, llevando agua, recorriendo el campo. ¿Qué es lo que te ha indignado de todo lo que te viene pasando, qué aconteció en ese sector y que fuiste el más perjudicado? Bueno, mirá, lo que más me afecta es los comentarios que hacen por radio, las declaraciones, no comentario, las declaraciones que hacen por radio, los que están a cargo de, por ejemplo, lo que es bombero. Muy lamentable tener que decir de los bomberos, los bomberos es una institución que merece muchísimo respeto, pero no con este tipo de gente que la está manejando. Te comento, Carlito, se llenaron la boca hablando de nosotros que no dejamos entrar porque el campo a nosotros se nos quema, supuestamente, porque nosotros no nos dejamos entrar, que había tranqueras con candado, en fin, que yo no los dejé entrar. Eso es mentira, el fuego empezó a las 10 de la mañana, 11 a más tardar en la zona que nos corresponde a nosotros, en nuestro campo, y ahí comienza. Los bomberos, lamentablemente, debo decirte, que llegaron a las 6 de la tarde a la parte que a nosotros nos pertenece, cuando ya no quedaba casi nada. Supuestamente dicen que nosotros no los dejamos entrar. ¿Con quién hablaron en ese momento? De las 11 de la mañana o 12 en adelante hasta las 5 de la tarde. ¿Con quién de nosotros hablaron? Con nadie. ¿Sabés por qué? Porque yo andaba a caballo, juntando y sacando toda vaca que encontrara y mi familia en la camioneta, sobre los caminos que tenemos, tratando, tratando de sacar lo que pudiéramos. Todo lo que podíamos sacar se sacaba. Entonces, cuando ellos llegan, que llegan porque Emilio Cángelo fue a buscar, que creo que fue después de las 6 de la tarde, recién llegan. Y cuando llegan, ya no quedaba nada. Y lo poquitito que quedaban, que serían 4 o 5 hectáreas, la quemaron haciendo contrafuego, que cuando yo vuelvo otra vez al lugar, que les dije que no quemaran más, que más querían quemar si ya no queda nada. Te doy un ejemplo. Si a mí o a vos se te quema la casa y solamente te queda el baño y vengo yo y te digo, mirá Carlito, para salvarte el toallón, la toalla y el cepillo de dientes, tengo que quemarte la puerta. ¿Vos qué me podés decir? Creo que no sería algo... Me dije súper inteligente. Exactamente. Aparte, acá hablan de tranqueras con candado. La gran mayoría de la gente conoce lo Velasque. La entrada que va hacia el campo donde están las viejitas Velasque. Y también vas a la cuadra. Esa tranquera jamás está con candado. Tanto porque la gente que va a pulpear o a pescar se le permite el paso, que no hay ningún problema. Y otra de sus cosas son las mujeres que están solas. Está el sobrino que va, que él es el que realmente las atiende cuando ellas necesitan las cosas. Y él puede ser testigo. Y puede ser testigo de toda la gente que va. Otra de las cosas. Y aparte, como para que esta gente entienda un poco mejor y sepamos de lo que estaba hablando, por esa tranquera, por esa tranquera, iban a llegar al fuego. Que quizás, no sé si lo vieron o no, no entiendo. Capaz que estábamos en otro país o viendo otra película. Realmente yo estoy muy indignado, muy indignado, porque cuando ellos son responsables de algo, que se hagan responsables. Que no empiecen a buscar a tercero en un caso de esto. Si alguien le está preguntando un poco más de lo normal, por qué se quemó tanto campo nuestro, ellos que le den las explicaciones, pero que realmente den las explicaciones que correspondan, Carlos. Otra de las cosas. Por ejemplo, ellos hablan de máquinas. Yo te llevo, llevo a cualquiera y que vea qué máquina, aunque sea, llegó hasta la tranquera de entrada. Sí, yo estuve, perdóname, yo estuve hablando con el jefe del cuartel de bomberos voluntarios de San Antonio, en la jornada del día martes por la mañana, cuando hacía el recorrido ya, en la zona de la ruta nacional número 3, en mediación del campo de Piopi, donde están los postes quemados de línea de alta tensión. Y, bueno, observando allí, habíamos visto que había pasado la máquina en ese sector de banquina. Y le consultamos si se había trabajado adentro. ¿Se trabajó adentro o no se trabajó con máquina? Y me decía que en este caso ellos habían trabajado el día lunes. ¿Las máquinas ingresaron a tu campo, un ejemplo? No, ninguna. Te puedo asegurar que no llegó ninguna máquina, ni tiene nada que ver con nosotros. A nuestro campo no entró ni una sola máquina. Solamente en uno de los momentos que íbamos y veníamos con la camioneta, nos cruzamos con una camioneta de vialidad que entró, se fijó si había pique y se volvió. Porque a nosotros ni paró a preguntarnos qué pasaba. Así que eso es todo lo que yo te puedo decir con respecto a las máquinas. Ah, y algo más. A las 6 de la tarde, cuando vienen los bomberos, que Emilio Canje fue a buscar, que todavía cuando estuvo conmigo, le dije de tema de máquina, cuando vuelve me dijo, los bomberos vinieron, la máquina no puede entrar al campo. Eso es lo que él me dijo. Y si yo estoy mintiendo, creo, Carlito, que es muy fácil que vayan, que se fijen, que si tienen pruebas, como para negar lo que yo estoy diciendo, que las traigan y que lo digan. Yo, más que nada, quiero dejar asentado en lo siguiente. Que no se pongan a hablar cuando no tienen la razón. Que no traten de culpar o hacer responsable a otros cuando ellos fueron responsables. Que digan, sí, se nos escapó de las manos. Nosotros nunca nos imaginamos que el fuego allá adentro iba tan fuerte y que estaba quemando tanto. Solamente eso que quiero que entiendan. Que se hagan responsables. Si queremos que esto cambie realmente, como consideran que quieren un cambio, tiene que suceder así, hacerse responsable. Y yo lo voy a saber entender. Porque somos humanos y a cualquiera le puede pasar. Pero no que salgan a difamar, a decir que el señor, que la señora. A nosotros nos abandonaron, punto. Eso, si lo que quieren saber es eso, que les diga la verdad. Yo, mirá, lamentablemente estoy un poco nervioso de más. Quizás me siento muy mal porque no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Y si ellos quieren ser tribuneros, es problema de ellos. Pero que se manejen con ciertas cosas, con la verdad. Porque el día que suceda algo, ¿qué van a decir? En este caso hablamos de los daños que te han ocasionado. Más de la parte del campo que se quemó, hay animales quemados, alambres quemados. ¿Cómo fue? Sí, hay alambres quemados, hay animales muertos. Bueno, supuestamente nosotros por lo poco que anduvimos sobre el sector más afectado, hemos encontrado lo que es pocas vacas. Sí, fauna, que es lo normal, que pobre es bicho. Sí. Bueno, pero todavía yo no entré al centro del cuadro donde pudo haber quedado más. Y bueno, otro de los temas. Supuestamente ellos dijeron que habían pasado, que habían visto dos tortugas muertas solamente. No. Que ellos hubiesen andado sobre la vía donde pasa el ferrocarril, y ahí se iban a encontrar con algunas vacas muertas. Entonces que no vengan a decir que solamente había dos tortugas. No se trata solamente de tortugas, se tratan de gente. Aparte, otro de los temas. Ellos se preocuparon mucho por la integridad física de las personas y de los bienes. Nosotros no somos personas. Mis vecinas no son personas. Porque a las vecinas, cuando las fueron... ¿A las vecinas te refería a la familia Velázquez? Exactamente. Exactamente. A la familia Velázquez. A ellas, a ellas, ellos les fuimos a avisar nosotros del tema del incendio. Que se quedaran tranquila, que todo venía normal. Que fue mi hija a las 3 de la tarde en moto. Ella fue en moto a las 3 de la tarde. A avisarles que se queden tranquila. Su sobrina del puerto me llamó 3 o 4 veces. Le dije, quedate tranquila que va a pía y que va a hablar con ellas. Bueno, sabían bien que en ese brazo el fuego no podía pasar medianamente. Y después, tipo 4 y media, 5 de la tarde, llegó este muchacho de Buenchul. Que fue hasta allá. O sea, llevó agua, comida, y volvió como a las 10 de la noche. Y bueno, supuestamente, cuando volvió, él no me dijo que había ido ningún bombero allá. Y si no, que le pregunten a él si es verdad o es mentira lo que yo estoy diciendo. Yo lo único que quiero decirte, Carlito, que es preferible que se callen y no digan nada antes de aclarar lo inaclarable. Por eso es que estoy acá, en las condiciones que me ves, porque me harté de que este tipo de personajes salgan a hablar y a decir y a solucionarle al problema que ellos no solucionaron. Carlito, perdón, yo te quiero decir algo. Agóname un cachito. No, porque yo soy la esposa, yo vengo de los bomberos. Quiero decirte algo. Estuvimos con el jefe de bomberos. Acabo de venir de hablar con él. Y si pudieras también ir vos y volverle a hacer una nota. Él me dijo que pudo haber errores. Que pudo haberse equivocado quizás cuando se expresó o no pudo haberse expresado correctamente. Pero bueno, que tratemos de no pelearnos entre nosotros, que no es lo que nosotros buscamos. Acabamos de ir con mi hijo y no desviar el foco de lo que es el verdadero motivo de esto que es el incendio. Pero me gustaría a ver si él honra lo que nos acaba de decir, que le pedimos con mi hijo Facundo que públicamente saliera y dijera que pudo haber errores, que la magnitud del incendio los pudo haber sobrepasado. Pero bueno, que no nos echemos tierra entre nosotros. Así que si pudieras en algún momento también me gustaría que... Sí, por supuesto. Yo había charlado con el jefe de bomberos como charlé ese día martes. Y bueno, charlando sobre la situación. Pero quiero dar un poquito más en profundidad de todo esto que genera y le perjudica a ustedes. Este incendio que comenzó desde el campo de mañana. ¿Hay una denuncia hecha hacia esa persona que inició el fuego? ¿Tenés algo, Rodi, en este caso? ¿Ejecutaste una denuncia penal? ¿Qué pasó? Sí, lamentablemente debo decirte que tuve la obligación de hacer la denuncia penal porque realmente, primero, que a nosotros nos perjudicó muchísimo. Segundo, tienen que empezar a cambiar con los pensamientos que tienen y considerar que ellos son dueños de prender y apagar cuando ellos quieren, no es así. Nos perjudicó mucho a nosotros y también perjudicó muchísimo al tema de fauna. Es mi obligación hacerlo. Más cuando hay negligencia de parte de la gente. Si hubiera sido realmente un accidente, un accidente cualquiera lo puede tener. Te devuelvo a repetir, cualquiera lo puede tener. Yo mañana voy al basural del campo, lo prendo fuego porque quiero quemar cierta basura y se me escapa, eso puede ser un accidente. Si te pasó algo, vos tuviste que prender un fueguito porque tenés que hacerte un asado porque estás tirado en el medio de la nada y se te prendió fuego, ese puede ser otro accidente. O un cigarrillo porque no te diste cuenta y lo apagaste. Lo apagaste en su momento. No sé, accidente podemos tener todo porque somos seres humanos y nos podemos equivocar y cometer accidentes. Pero en este caso fue una negligencia y yo lamentablemente tengo que decirte, Carlito, aparte de esto, tengo que decirte que no te pueden venir con mentiras. Nosotros somos gente grande, medianamente grande, y sabemos temas de tractores, de fuego. Otra cosa que a mí me indignó muchísimo fue el abandono de parte de ellos. Después de haber cometido semejante error con respecto a lo que hicieron, no tuvieron ni la gentileza de venir y decirte, che, escuchame, pasó tal cosa, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Le metemos el tractor, tratemos de cortar que se viene el fuego? No. Ellos quedaron dando vueltas sobre sus olivos en su propiedad, mientras nosotros no podíamos hacer nada con el fuego que ellos habían iniciado. Si fue el tractor, si fue un fósforo, eso lo va a decir el peritaje y esperemos que la justicia se haga cargo y se haga justicia realmente como corresponde, que es lo que nosotros buscamos, para que la próxima vez, tanto ellos como cualquier otra persona que vaya a prender un fósforo, sabiendo lo que puede llegar a ocurrir, lo piense dos veces, porque si no, mi viejo, mañana yo me pongo a hacer un asado en tu estudio y si a vos te prendo todo, uy, se me fue una chispa, y no es así la cosa. Acá tenemos que entender que donde termina lo de uno, comienza lo ajeno. Bueno, aparte el mal que le han hecho al tema, yo ese campo para que se vuelva a recuperar necesito lo menos 7 a 8 años. Hay plantas que yo me voy a morir y no las voy a ver crecer, nunca más de vuelta. Estamos con una sequía espantosa, nuestro clima no es el mejor, entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, con el tema de los desmontes, con los fuegos, y bueno, y después los perjuicios que nos ocasiona a nosotros. Yo no soy un tipo con... lo que tenía ahí adentro, lo que tengo ahí adentro, está justo y no puedo tener más. Entonces vos me achicás el espacio y me complicás la vida para seguir manteniendo las pocas vacas que tengo, en definitiva, porque tampoco tengo tantas, ¿me entendés? Entonces todo eso se junta, se hace un combo, y te encontrás con todo esto, realmente es recontratriste, es muy feo. Rodi, te agradezco y nuestra solidaridad con vos, y bueno, estamos en contacto, y espero que se recupere al menos lo poco ganado que queda, no sé, hay que llevar agua también, porque hay toda una odiseña en ese sector. Exactamente, acarreamos agua, porque lamentablemente cuando no llueve los tajamares se secan y hay que acarrearla, y bueno, pero le vamos a seguir para adelante. Ah, antes que me olvide, es agradecerle a la gente de San Antonio, que realmente son unos pingos, porque yo me he sorprendido, Carlito, hubo gente que me ha parado en la calle y me ha dicho, Rodi, escuchame, nosotros los fines de semana estamos disponibles, ¿querés que te ayudemos a poner un poste? Hubo gente que vino y me ha dicho, Rodi, ¿querés que te compremos pasto, avena? O sea, no necesitamos nada de eso, solamente necesitamos que las cosas se aclaren y el que es responsable, se haga responsable. Y ya te vuelvo a repetir, Carlito, un millón, un millón de gracias a todo el mundo que se preocupó por nosotros y le interesó, y gente que yo por ahí ni conozco, o conozco de alguna vez haberlo visto, nada más, es agradecerle a todos, a todo lo que han hecho por nosotros. Gracias por ver el video.